Manteniendo a Washington seguro y trabajando. Capítulo 1. Seguridad y salud en el trabajo. Teresa y Carlos han llegado al estado de Washington como trabajadores con visa H-2A. No hablan inglés y todo es desconocido para ellos, pero Roberto, uno de los trabajadores más experimentados, les da la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Es la primera vez que vienen? Pues sí, es primera vez que venimos. Hola, mi nombre es Roberto. Yo soy Carlos. Y yo Teresa. Mucho gusto y bienvenido. Gracias. Me da gusto que sabes español. Sí, es que no hablamos nadita de inglés. Y tampoco entendemos nada. No se apuren, aquí no les va a faltar quien les traduzca. Lo que es realmente importante es que sigan todas las reglas laborales y de seguridad que hay, porque aquí es muy distinto a su país. Roberto tiene razón. Es muy importante que conozca y aplique las reglas de seguridad y salud laboral que existen en el estado de Washington. De eso puede depender su salud, su vida y la de sus compañeros. En el estado de Washington, la ley dice que el empleador es responsable de su seguridad mientras usted esté trabajando. El empleador debe proporcionar gratuitamente y dentro de su horario de trabajo una capacitación de seguridad. La capacitación debe ser específica al tipo de trabajo que le asignen. Cada trabajo es diferente. Usted debe poner en práctica lo que aprendió en la capacitación y usar el equipo de seguridad. Y cada día debe inspeccionar posibles peligros en el área donde le toque trabajar. Ah, qué bien. Entonces, aquí me van a enseñar lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Así es. Y tiene que poner mucha atención, especialmente si les toca trabajar con algún tipo de material tóxico como los pesticidas. Si en su puesto de trabajo usted tiene que usar o estar cerca de algún químico tóxico, su empleador debe capacitarlo sobre el tipo de productos químicos que usará en el trabajo, los pesticidas que pudieron haber sido aplicados en los últimos 30 días en el lugar donde usted estará trabajando, el uso y manejo de las sustancias químicas y cómo protegerse de ellas, así como qué hacer en caso de haber sido expuesto accidentalmente a alguna sustancia tóxica. Y si sucediera alguna emergencia, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Pues depende de la emergencia, pero primero es muy importante que sepan en qué parte del rancho, huerta o empacadora se encuentran para poder saber a dónde tienen que ir. Si están en un edificio, deben conocer el mapa de evacuación. Deben de aprenderse los números de teléfono de emergencia. Siempre deben de saber cuál es el plan de emergencia y en caso de incendio, evacúen el área inmediatamente. Y en dado caso que suceda algún accidente. Si usted se lastima o se enferma a causa de su trabajo, debe reportarlo de inmediato al dueño, gerente o supervisor. Fíjese en dónde está el botiquín de primeros auxilios e identifique a la persona capacitada para suministrarlos. Siempre tenga a la mano los números de emergencia y encuentre asistencia médica inmediata si así lo requiere. En caso de que usted se llegara a lastimar o enfermar por razones de trabajo y requiera atención médica, los costos médicos deberán ser cubiertos por los beneficios que le otorga el Departamento de Labor e Industrias del estado de Washington o por el seguro de su empleador autoasegurado. Si usted no habla inglés, tiene derecho a tener un intérprete sin costo para usted. Su médico y usted determinarán si lo requieren. De ser así, su médico elegirá y programará al intérprete. Algunos médicos tienen un intérprete en su oficina. Usted podría tener diferentes intérpretes en diferentes citas. Y si ven alguna situación que creen que no es segura o que alguna otra persona está trabajando sin protección o bajo algún riesgo, repórtelo inmediatamente al dueño, al gerente o al supervisor. Lo mejor es que siempre utilicen el equipo de protección que el empleador nos tiene que dar y asegúrense de utilizarlo y limpiarlo correctamente, como se les enseña en el entrenamiento. Oiga, Roberto, y si estamos trabajando en el campo, ¿hay a dónde ir al baño? Claro que sí. Hay baños, hay donde lavarse las manos y a dónde tomar agua. De acuerdo a la ley en el estado de Washington, los baños en los campos agrícolas deben ubicarse a no más de un cuarto de milla de donde estén trabajando. Y a los empleados les deben dar el tiempo razonable para ir al baño dentro de su jornada de trabajo. Los baños deberán mantenerse limpios, en buenas condiciones sanitarias y con el suficiente papel higiénico. Las instalaciones de lavado deben tener un grifo y un suministro adecuado de agua, jabón y toallas desechables. Debe haber suficiente agua potable y fresca. Y también deben proporcionarse vasos desechables. Muchas gracias, Roberto, por toda la información que nos ha dado. Es muy importante para nosotros. Gracias, Roberto. Ahora sí me siento más tranquilo y hasta con más ánimo de empezar a trabajar. ¡Qué bueno! Pero acuérdense que aunque todos venimos con muchas ganas de trabajar para sacar a nuestras familias adelante, nuestra seguridad y bienestar deben ser primero. Si cree que existen peligros en su lugar de trabajo, usted tiene derecho de presentar una queja ante el Departamento de Labor e Industrias y puede hacerlo confidencialmente. Si usted ve a un trabajador en peligro inmediato o si tiene motivos para preocuparse por la seguridad o salud laboral en su lugar de trabajo, llame al 1-800-423-7233 para obtener ayuda. También puede ir a la oficina local del Departamento de Labor e Industrias. Asegúrese de leer el cartel de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del Estado de Washington, WESHA, por sus siglas en inglés, que debe estar publicado en un lugar visible del área de trabajo. Es muy importante que sepa que su empleador no puede discriminarlo, tomar represalias contra usted o despedirlo por ejercer sus derechos de seguridad en el trabajo como Expresar su preocupación por algún problema de seguridad y salud en el trabajo Negarse a realizar una tarea peligrosa para usted o alguien más Haber presentado una queja sobre un peligro para la seguridad o la salud en el lugar de trabajo con el Departamento de Labor e Industrias Comuníquese con el Departamento de Labor e Industrias dentro de los primeros 30 días de la represalia o discriminación para ayudarle a determinar si ha sido discriminado. Llame al 360-902-6088 o al 1-800-423-7233. Gracias por ver el video. Gracias.